Vamos a hablar de otra de las anécdotas del Mundial, algo que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención y es, obviamente, como corresponde a esta gente árabe, si jeques y petróleos y tal y cual Bueno, pues resulta que con la victoria de Arabia del otro día, resulta que Bin Salman el propietario del Newcastle y del Al Nasser y todo esto va a regalar ni más ni menos que un Rolls Royce a cada jugador después de la Copa del Mundo por su victoria frente a Argentina Bueno, ya sabéis que además declararon día oficial de vacaciones al día siguiente de la victoria Bueno, fue la bomba, además el entrenador se ha filtrado lógicamente por ahí las charlas que les ha dado en los descansos, que son brutales, que han encantado a todo el mundo y están volando por internet Y bueno, pues en este sentido la verdad es que es la anécdota un poco del Mundial que al final esta gente, pues como veis, tiene pasta para aburrir, para dar y tomar y que obviamente se comportan como tal Al final para ellos todo este tipo de cosas es lo que es Es en definitiva, es decir, tenemos dinero abundante y de sobra pues evidentemente vamos a darle una alegría a estos jugadores vamos a poner la pasta, vamos a poner los regalos para llamar la atención del mundo y lógicamente pues así es como ocurre, ¿vale? Y así es como funcionan en estos países y así es como se va a gestar el fútbol de lo que yo diría la próxima década porque además de Bin Salman tengo otra noticia, de los árabes tengo otra noticia que, bueno, pues a mí me parece en cierto modo terrible pero que como ahora mismo Europa, no voy a decir el fútbol europeo Europa en general está vendida a este tipo de oligarquías por no decir directamente teocracias, dictaduras, como queréis llamarlo pues es lo que nos tenemos que comer, ¿vale? Os voy a dar los nombres de los dos gigantes de la Premier gigantes de la Premier que quiere comprar también Bin Salman pero bueno, el asunto es que por lo menos en esta noticia sepáis que precisamente la importantísima victoria, muy merecida por cierto de Arabia Saudí sobre Argentina pues les ha valido a cada jugador ni más, ni menos, ni menos, ni más que un Rolls Royce que lógicamente se lo darán después de la Copa del Mundo para que farden de él y lo disfruten ¡Gracias!